Salgo apurado de mi casa, creo que voy a estallar Los elefantes de metal, las nubes grises de algodón Una silueta en la vereda, se me acerca y no me ve Era el recuerdo de esa era, de montañas de papel Qué bien que se te ve, vestite de una vez Si vas a estar adentro de mi mente y no entendés Que ya no escribo bien, te veo aunque no estés Y estoy muy bien, me cuesta ver El modo de bailar, sin verte en la pared Te dibujas en cada amanecer Te nombro sin querer Y ya sé alguna vez, pero ya estoy muy bien Te dibujas en cada amanecer Te dibujas en cada amanecer